Es sumamente curiosa, por decirlo menos. En Europa, en Estados Unidos, los mercados de pulgas son muy comunes, son muy curiosos, son muy visitados. En Argentina hay uno muy famoso, que es el mercado de San Telmo, pero son lugares seguros, curiosos, en donde la gente se congrega, la familia, los chicos, hay puestos de comida, en fin, son lugares de atractivo turístico enorme. Bueno, resulta que Tacora, sí, Tacora, este gran mercado que se conoce como la Cachina, está buscando posicionarse como un destino o un circuito turístico alternativo, un circuito turístico en el que se lleva al turista norteamericano, al europeo, para vivir una experiencia de sabor local. A pesar del caos, del tráfico y sobre todo de la inseguridad, lo disfrutan. Que se lo cuente Percy Guzmán. Nos encontramos en el corazón de la Cachina, en Tacora, aquí donde todo se compra y todo se vende. Un lugar considerado una zona roja y muy peligrosa, pero también un lugar donde se está dando la oportunidad al turismo, una suerte de turismo no convencional o vivencial, en donde turistas extranjeros vienen a conocer cómo es la vida, aquí, en el corazón de la Cachina, en Tacora. Oh, es una sorpresa para mí, porque hay muchas cosas aquí, zapatos, ropas, juegos. ¿Qué compras? Ahí está. Es bonito. ¡Que viva la Cachina! ¡Que viva Camara! ¡Que viva Caparú! ¡Que viva Camara! Esta experiencia turística por el A o B de Lima se inicia desde muy temprano en una cafetería de San Isidro. Aquí, Arón, Sally, David, Dayán, Laura y Jessy se aventuran camino a la Cachina. La accidentada ruta nos muestra la verdadera nostalgia provinciana que alimenta el desorden de esta parte de la capital hasta llegar a la loza deportiva del barrio de Manzanilla, donde se encontraron con el guía turístico Alexander Sandoval, un joven profesional forjado en el corazón de Tacora gracias a la oportunidad para los estudios universitarios que le dieron sus padres quienes trabajan como cachineros. Hoy, Alexander es bachiller en Administración de Servicios Turísticos. Aquí estamos con... David. David, él es de Italia. De Italia. Hola, David. ¿Es español? Sí, hablo español, sí. Cuéntame, ¿cómo te sientes de vivir esta experiencia acá en la Cachina? Bien, quiero conocer lugares que no encuentro en las guías de turistas, ¿no? Y quiero conocer y espero que me va a gustar. Buenos días, mi nombre es Laura, soy de Estados Unidos y estoy muy feliz de ser en Perú, es muy bonita, sí. Antes de ingresar a esa suerte de su mundo comercial llamado la Cachina, este grupo de turistas provenientes de Italia, Australia y los Estados Unidos no iban a caminar solos. Es aquí donde surge una positiva consecuencia de este proyecto, los muchachos del barrio de Manzanilla. Muchos de ellos, ex-delincuentes, han entendido que la única manera de pacificar al barrio es trabajando de manera segura y honrada en este plan turístico vivencial. Y acá los muchachos, la juventud, nosotros nos estamos también reuniendo como para que el barrio también sea unido, ya que dejen ya la delincuencia, los robos, las muertes, todo eso. Y a tener un nuevo cambio con el turismo. Muchos gracias acá a la gente, a todos que nos están apoyando, que nos están dando la confianza de cuidar acá el turismo, acá en la Cachina y en todo. O sea, uno puede venir seguro acá en la Cachina, ¿no pasa nada? No pasa nada, acá le damos la seguridad. No, la bienvenida, le damos acá, ¿no? La bienvenida y la seguridad. La seguridad, entre todos, entre todos la seguridad. Una vez juntos, los seis turistas, muy bien resguardados por este grupo de muchachos de Polo Verde, inician el tour. ¿Qué te parece a los chicos de seguridad? Muy guapos. Muy guapos. Sí. El camino los obliga a ir en contra por la avenida Alto de la Alianza, donde tuvieron que sortear carretillas, puestos ambulantes y el tóxico tráfico común de esta zona, hasta llegar al Girón Antonio Raimondi. Asa, in the dictionary, if you're searching, if you're looking for the word or the definition, like Cachinero. David, ¿qué te parece hasta el momento este lugar? Se encuentra de todo. Nunca he visto tantas cosas. Y estoy sorprendido de cuántas cosas hay y si de verdad la gente compra algo aquí. ¿Piensas a comprar algo? Tal vez un Apolo. En esta angosta y tuburizada calle, llena de puestos ambulantes y conocida por ser la zona de venta de productos elegantes, muchos de ellos de dudosa procedencia, donde este grupo de turistas se animaron a probar el tradicional mambito. ¿Es como un gelato? ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Más! ¿Te le ha gustado? Me siento como un snack. ¿Te gustan, mambito? ¡Uy, dulce! ¡Es bueno! La idea también es que puedan ellos también, como me decías, comer, ¿no? Igual de gustar, diferentes cositas que son aquí comunes, ¿no? Comunes. Como la canchita, el camote frito, tal vez la papita frita. Claro, o esto, ¿no? ¿Te gustan? Me gusta también. Después del postrecito ambulante, apareció la tía Soledad, una abuelita recontrachorada, que de inmediato animó a bailar a esta turista. Lamentablemente aquí, hasta los perros son malcriados. Sin embargo, la también conocida como la pistolera de la cachina, los lleva algunos metros más arriba para enseñarles a bailar la rica chicha. ¿Usted cuántos años vive acá? 70 años. ¿70 años? ¿Usted es vecina de acá, de la cachina? Sí. Sí, mire, ¿y por qué le gusta bailar tanto? Me gusta porque a mi chiquita le gusta bailar. Ah, y usted es así contenta, sabrosa. ¿Y qué le parece que vengan turistas extranjeros? Ah, tal vez. Ellas son jóvenes, son bonitas y lindas, parecen una muñeca. Sí, ¿no? ¿Cuánta su ropa, jaqueta y falta? ¡Fashionista! ¡Fashionista! ¡Ah, está achorada! ¡Fashionista! ¡Fashionista! ¡Fashionista, tía! Es aquí donde termina la primera etapa de la visita a La Cachina. Esta experiencia vivencial por las turizadas calles de Tacora dejó a los turistas simplemente impresionados. ¿Qué le pareció La Cachina? Me gustó La Cachina. Es increíble. Me encanta los mercados de flujo. Este es uno de los mejores y locos de flujo que he visto. Este es el mercado de flujo que he pasado. Es un lugar en el que no me gustaría venir a mí mismo. Es una ruta muy interesante. Después de algunos minutos, la ruta turística tiene que continuar. El grupo de extranjeros cruzan prácticamente esquivando la basura de la peligrosa avenida Aviación. ¡Lleguida La Cachina! Para luego caminar algunas cuadras hasta llegar donde el buen Wilber Quispe, un humilde vendedor ambulante de papas rellenas que jamás imaginó acabar con la venta del día gracias a este hambriento grupo de turistas extranjeros. ¿Qué tal? ¿La papa rellena? ¿Está rica? ¿Está rica? Me encanta. Muy bueno. Sí, chile, chile is great. Mmm, la comida de la casa. Mmm, sí, es rica. Me encanta. ¿No pica? Más picante yo necesito. Mmm. Me gusta. ¿Qué te gustó más? Ah, papá, papá, en carne, sí, sí. Mmm, buen provecho. ¿Sí? ¿Qué? Satisfechos con la crocante papita rellena, después de algunos minutos, el grupo encuentra una tienda artesanía al por mayor. Ahí, la astaroliana Sally compró una aliglia para su hija y la norteamericana Laura se animó por un poncho andino. ¿Cuánto te costó? Cuarenta. Cuarenta. ¿Qué te parece el precio? Es excelente. Yo quiero comprar más, pero yo no tengo mucho espacio en mi malta. ¿Una modelo? ¿Modelo? Oh, ok, 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 ok. Ok. Ahí está. Sí, es bonito. La caminata continúa hasta el emporio comercial y colorido de Gamarra. Aquí los turistas disfrutaron de crujientes churros rellenos de manjar blanco. Después se encontraron con la procesión de la Virgen del Pilar, visitaron las inmensas galerías y recorrieron las calles del emporio comercial más grande de Sudamérica. Laura, ¿qué te parece Gamarra? Una palabra, auténtico. Auténtico. ¿Qué te gustó más de Gamarra? Es ropa. Me encanta mucho. Personas muy simpáticas. Es mucha ropa que tiene todos. Muy interesante. La ropa es muy bonita, sí. Yo necesito un pauta. No, dress. Vestido. 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 Sí. Sí, para gris. Sí. Para las piezas. Sí. Es mi esposa. Andan a buscar. En Gamarra termina la visita para estos turistas que regresan presurosos a la Cachina, pero esta vez caminan por las angostas calles de Manzanilla. Aquí se toman una foto grupal en este mural donde los finados bandidos del barrio lucen más vivos que nunca, hasta llegar a la loza deportiva donde los muchachos se despiden de los turistas. El siguiente destino en pleno mes morado es la Iglesia de las Nazarenas para experimentar la devoción por el Señor de los Milagros. A ti venimos en procesión. ¿Y qué te pareció conocer al Señor de los Milagros? Soy católica. Es muy importante para mí ver. Es muy importante para los peruvianos también. El fin de esta aventura turística termina en el bar de un conocido hotel del centro de Lima. Esta alucinante experiencia de turismo vivencial es gracias a la plataforma Curious. Es una plataforma donde hay experiencias para el viajero curioso. Y lo que queremos es que el viajero vaya a lugares que los turistas convencionales no van. Y que conozcan y entren en mundos que son ajenos para ellos. Y que se lleven una experiencia rica a su casa. Y que regresen a casa cambiada. Esta suerte de incursión vivencial logra que los turistas tengan esa conexión real con la gente local. Ingresando a mundos distintos y entendiendo nuevas culturas y realidades. Una nueva alternativa de turismo no convencional está animando a muchos extranjeros a visitar ese lado duro y real de esa Lima pujante y provinciana. ¡Gracias!